Franklin, ¿y cómo fue que se hizo famoso ese audio de los tres garrotazos? Lo subieron a las redes sociales y fue sin querer queriendo. Pero yo me imagino que hay gente, mucha gente que se ha de poner molesta por ese audio. Sí, pero se me chispoteó. ¿Y tu mujer por eso te dejó? No me tuvo paciencia. Y me imagino que sí vas a querer regresar con ella. Eso, eso es lo que quiero hacer. A todos mis amigos, como podrán ver, estas son las palabras célebres que nos dejó nuestro querido Chespirito. Tenemos que recordar que nunca es tarde para poder cumplir nuestros sueños. Para siempre, Chespirito. Gracias a Roberto Gómez Bolaños aprendí que cuando uno sigue su sueño es doblemente bendecido. Que nadie te diga, aquí se acabó. No contaban con mi astucia de los tres garrotazos. Vamos a tomarnos una tacita de café. Después de usted. Ah, sí usted. Vamos.